Mi nombre es Carlos Rosso, gerente de la iniciativa Apps.co del Ministerio TIC. Y estoy aquí para contarles cómo desde el año 2012 hemos acompañado a más de 1.500 equipos de emprendedores y más de 300 empresas para formar una nueva generación de empresarios digitales. Y estoy aquí con algunos de ellos. Miguel Páez de Escapitrae. Ustedes entraron a Descubrimiento de Negocios, que es la etapa más temprana. Cuéntenos cómo le ayudó Apps.co. Apps.co lo que nos ayudó fue a consolidar nuestra idea, a poder establecer bien cuál era nuestra propuesta de valor y llevarla a cabo a lo que es hoy en día, en materia de saldo, en ventas, en cumplir sueños, en que las personas puedan viajar por vecinos fascinantes en Colombia. Vamos ahora a hablar con Andrés Gutiérrez de Tepaga, que hizo lo mismo un poco más adelante. ¿Qué va, Andrés? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va todo? Andrés, con Tapsi y con Tepaga pasaron por Apps.co. ¿Por qué? Creo que nos dimos cuenta que Apps.co nos ayudaba a coger un emprendimiento y convertirlo en empresa. Apps.co llegó a tres países a tener más de 120 personas. Queremos repetir la fórmula de éxito con Tepaga ahora, que queremos bancarizar a todos los no bancarizados. Desde Apps.co hemos acompañado emprendedores que se convierten en empresas y se consolidan. Y ahora vamos a hablar de alguien que no solo se consolidó, sino de una lucha muy interesante como gran empresa. Diego. ¿Qué o Carlos? Estoy con Diego Mariño de Lentes Plus, una de las 16 empresas que hacen parte de nuestro Team Startup, que son los mejores emprendimientos digitales de Colombia, que han aceptado que los acompañemos en un proceso para crecer y ser más grandes. Diego, ustedes han dado una gran lucha. ¿En qué les ha ayudado el Team Startup? Hoy en día tenemos expertos ayudándonos en Argentina, que es nuestro mercado más nuevo, y en México, que es nuestro mercado más competido. Y esto nos ha ayudado a descubrir temas de regulación y de cómo llegarle a la gente de manera mucho más fácil. Por eso, en Apps.co, durante este cuatrenio, vamos a acompañar 90 mil personas en emprendimiento de base tecnológica y habilidades digitales para crear esa nueva generación de emprendedores que creen nuevas empresas, saquen adelante el país, mejoren la productividad y creen los unicornios colombianos de los que habla Diego. Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias también a Andrés y a Miguel, que son el reflejo de esa generación que estamos creando desde Apps.co. ¡Gracias!